Segundo, bueno, en realidad sería el tercero, ¿será que es? Pero bueno, segundo intento con esta, no va a frío. Sí, eso va a frío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eh, no sé, parece que es bien que es un parámetro que tengo, pero lo que está todo es un parámetro. Ah, no sé. Sí, 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 sí. Eh, inca a la. Minera. Ah. Un parámetros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aaaaah! ¡Ah! ¡Fuck! Me vi el clip anterior y dije lo que hizo el ataque de podadarme volado ¿Cómo así puedo recrearlo? Ok, venga volando Ahí ya No No, 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 no No, no me deja atrás de mí. Tau. 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 No Va 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 que tengo que hacer un robot como un libro Escocho, eh tu madre ¡Suscríbete al canal! 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 No, volá. Voláme. No. Dios. Gracias. En serio. Dios, vola. Dios, vola. En todos los sentidos de la palabra. No, 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 no. No, 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 no. Ahí ya. Uh. Casi. Bien, yo tengo. Yo tengo este monstruo. Y yo me corro para el costado. me quedo detrás de él y me parece que se va a pasar una cora pero hay otra VIN que puede encontrar algo cuando está aquí no es muy móvil ahhh me quedo con todos esos ojos que puto que sos, dale uy la luz mirad que puede volar sin miedo volante a mí no acepto todo contra la pared puta madre ¿por qué? a ver, voy a hacer, voy a entrar si, cada 50 hay una cero, me voy a concentrar no 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 por qué te das vueltas, peame con la cora hijo de perra ¡Gracias! 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 ¡No! ¿Por qué se da vuelta? ¿Por qué? ¡Guay! ¡Wii! ¡Dos de pegarme con la cola que se da vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Yup! Me encanta porque mientras estás inmóvil... ¿Por qué te da vuelta? ¡No se da vuelta! ¿Por qué? ¡No te hago la cola! ¡Cola! Si arranco, ¡cola y no se da vuelta! ¡Cola! ¡Chul! ¡No! ¡Fuck! ¡No por qué te dio! ¡Ahí, ahí tengo otra cola! ¡Ahí! ¡Ahí tengo otra cola! ¡Col! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡Madre! ¡Tercer intento de corte de cola! ¡No! Pero no es matarlo. No, 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 es corte de cola. Matarlo lo hubiera matado en un objeto como... ...que... ...que tiene alguna cola... ...que puede cortar. Un segundo casi se crujo... No, 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 no. Tengo que pasar atrás de él un poquito lejos. Sí, pero el forro se da vuelta todo el tiempo para intentar mirarme. No, 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 no. No, 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 no. Todo el concentramiento. No, no, no. Mira cómo se gira el hijo de perra para que no quede a su espalda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. ¿Por qué? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hijo de perra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lol! ¡Espado de obsidiana! ¿Ya puedo equivar? ¡Guau! Y eso es un arma de dragón Supongo que ¡Exacto! ¡Lol! Me encanta 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 Oh, bien Oh, chicos Nos encontramos Cortando la cola Para mí El dragón Bien No se apague Está bueno No está bueno ¿Por qué? ¿Sabe? ¿Con algo? No, no es cala Tipo arma espadón Tipo ataque normal Este espadón Una de las razas Armas dragón Está composta Por la cola de Calamit El dragón negro tuerto Y el último De los dragones ancestrales El poder místico Su ojo de obsidiana El quebrado Lo sujeta con agua normal Así que Calamit Es el último De los dragones De los dragones ancestrales Pues chicos Los dragones ancestrales Están a punto Para nosotros Bien, chicos No comí ropa personal Y es que ahora Que ya tenemos La cola de Calamit No nos interesa De andar Y todo aquí Para Para Provincia De las razas De las razas Y eso es exactamente Lo que hice Y volví a poner Lo que tenía antes Para disfrutar La realidad De la Armadura Y de la 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 Claro que sí Sí No 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 Ok No 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 No, 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 no. Mori Mori No puta Mori 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 Die motherfucker Die Mori Mori I W I I I I I ¿Qué? ¿Qué pasa más? ¿Eh? ¿Que no sos tan malo, eh? ¿Que no lo sos? Candillo de la calamidad. Que no se la va acotando, eh. Nadia, recibe el doble del año, el anillo encantado con loco naranja de Caranillo, el portador de la calamidad. Explica el daño que recibe su portador Un anillo inútil que no se amolda Ningún dedo, es mejor no conocerlo Al menos dejarlo bien escondido Bueno chicos, el portador Jala, mi tendrador negro Y vamos a ir a volver a hablar con Con el con Y vamos a decirle que Hemos cumplido su misión y hemos derrotado a Jala Parabéns